empezamos con otro vídeo más aquí con los chicos de aventura sb y este después que prepararon los lindos y riquísimos panes van a empezar ahorita ya está ordenado amigo cito cito el amigo cito por enviarnos el videito para poder hacer esta fiesta el quiso que estuviéramos ahí celebrándolo junto a él en este día de su cumpleaños de su hijo como ustedes pueden ver desde el día de secreto que no sabíamos cuántos años ahora si hay hace mil al fondo por habernos invitado al cumpleaños de su hijo estamos alegres de estar aquí al lado de él y ahí agradeciéndole al amigo que yo lo bendiga y lo protege igual para su niño que cumpla muchísimos años más y saludos para las mías sin jenny y la mamá va bendiciones para bendiciones para todos ellos y agradecerles de mucho gracias por todo lo que han hecho por nosotros esperamos que les guste así como nosotros vamos a compartir con cada uno de ustedes bendiciones y bendiciones a José Adiel que siga cumpliendo muchos años más de vida, que Diosito lindo me lo bendiga. Así es. Y decirle bendiciones a ella, amigos. Gracias por invitarnos, gracias por hacer esta noble causa porque nos va a dar la vida. Y estos panes que se ven ricos, no nos hemos probado, pero están ricos. Y es ahí que hacerle muchísimos años más de vida a su hijo, José y a él. Que Dios me lo bendiga y me lo guarda. Comerse los panes sería otra entrevista para ver si les gustaron. Ahí agradecerle y que Dios me lo bendiga. Estamos disponibles para ir a hacer algún arreglo que quieran arreglar. Hacemos bodas. 15 años. ¿Ustedes arreglan otra cocina? Ahí puede ir todo mi equipo, todos mis cheras que tenía ahora para arreglarlo a Ceni. Decirles que ahí pues estuvimos con todo echándole ganas y lo vamos a salir a la misma hora con las cocineras. ¡Ahhh! ¡Muyendo al fuego! Bien raro que salió a la misma hora con la cocinerola. Va que sí. ¡Riquísimo! Oiga, oiga, oiga. ¡Una comelona de panes! Oiga, oiga lo que dijo la lenda. ¡Que sería buena una comelona de panes! No, pero Elena no come. Mentira. Y dice que está a dieta. Aquí tiene el segundo. Yo hoy estoy admirado. Vi que la mayor me mire dos platitos. Gracias a Dios. Es que a los pandes le gustan a la muchachita. Si le gusta, puede repetirse. Ella puede repetir. Yo voy a ver si me puedo repetir. Si no, ya tenemos uno a la paz, don Will. Bueno, vamos a hacer la oración. ¿Quién la va a llevar? ¿Un voluntario? Yo. Bueno. Todos a según su enseñanza. Padre y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sostenemos tu voluntad. Sostenemos tu voluntad. Sostenemos tu tierra como en el cielo. Y perdónamos tu oficina. Como también nosotros perdonamos a los que nos estén. No dejes que hayan tentación en el normal. Amén. Señor Dios. Bendice a las manos que preparan estos alimentos que vamos a comer. Y bendice a las personas que no tienen que comer. Bendice también al amigo que dice todo esto posible. A su niño que está cumpliendo años. Que cumple muchísimos años más. Bendicenlo. Le damos muchas bendiciones a esa familia. Y a todos los suscriptores que nos están apoyando. Que están siempre pendientes de nuestros videos. Bendicenlo. Guárdalos en todos tus caminos. Venga a los papás y el Espíritu Santo. Amén. Bendito. Provecho. Provecho. Hoy no tenemos el gusto. Ahí me alcanza. No, no lo vamos a alcanzar. No, pero a Don Will está en el que le alcancen el otro plato que ha dejado. No, ya no sé Don Will no explica. Ay, qué pecado. Ay, qué pecaíto. Ay, qué pecaíto. Bien gorda, dije. Vamos, Simbi, vamos a poder. Bacán todo, como que conejito. Bueno, Simbi, ¿cuál plato es ahora? Pues de yo no tengo el tuyo. Yo vi que el otro estaba jalando también. Ya lo quería jalar. Don Will, ¿usted cree que esa tarea de la glenda está difícil? Fíjense que para ella es más para nosotros. Yo le pedí doble gente. Gracias, mi hocico. Yo pedí que por otro lado estaba yéndose usted, Mincho. Ay, lindo. Ya ven cómo es la gente. ¿Qué tal, Mincho? Ajá, ¿qué me perdí? Mira la maña, casi se le acuesta en el hombro. A mí no se le va a dar pena porque estamos en el hombro. No, me dijo, Eduardo, ahora me pones a la par de la Mayerly y me dijo. ¿Algo se trae? Ajá. ¿Por qué? Me pones algo para que no te dé azúcar. Como yo le gusta la bicha, pues me dijo. Ay, mira, como nos fuimos a la pizza y no voy a comer, mira. No estoy contentando porque lo dejé plantado a perder la pizza. ¿Ves? Por eso me viene sentado a la par de él. ¿Por qué le dejas los brillos cuando le tocan la...? Es que me da nervio. Nerviflora te vamos a dar. Este hombre ya no me ha comido, hombre. Provecho ahí para todos los amigos suscriptores que están ahí viendo nuestro contenido. Y a la hora que estén almorzando, desecenando y cenando. La nerviosa estamos a conseguir. Se te pone bien el chunchi. Sí. Vamos a ir al fuego. ¿Están buenos o no están buenos? Están ricos. ¿Pueden cocinar o no pueden cocinar panes? ¿Pueden? ¿Ustedes mandan así en el grupo? ¿Por favor en el grupo? Claramente no, porque el híjero lo van a acabar. Por eso hemos puesto unos platos adicionales. Allá están las reservas. Allá hay reservas. Sí, allá están unos platos adicionales. La Maya dos platos mandó a pedir porque dicen que los panes sí le gustan a la hipota. La gallina india no le gusta, pero en los panes sí le gusta la gallina india. Bien raro eso. Bien raro, va. Pero mire, después de esto me voy a repetir, a ver cómo está la cosa. Va a haber que ir buscando esa lógica. Yo creo que es donde se utiliza. No, este, fin, que a mí el oroco con huevo no me gusta. En las pupusas sí. En las pupusas sí, porque como no se siente, pues. Y le da un buen sabor al quesillo, la loroca. Ajá. No la pican, la gente, la persona que lo pican. No es raro, va. No es raro. 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 Y ni lo roco llevaban. Y ni lo roco llevaban. Todas las cosas llevaban. Hojas machacadas. Oye, que no es la María, ¿eh? No es muy grande todavía. Se llama este. Si nos mira, saludito. La Maribel, ¿eh? Si nos está viendo, felicidades. ¿Quiere pupusas? ¿Quiere pupusas? Está debajo de aquí el brazo. No, pero ya el esposo de las sillas le dio. ¿Quiere pupusas? Y una vez le compré a esa señora. Una vez le compró a Diego Ardo. ¿Quiere pago? No, compré. Ay, mi niño. Yo yo que fuera bueno que se vaya a poner las pilas, Maribel, si nos está viendo porque aquí hay una mujer que está queriendo hacer competencia en esa venta. ¿Quién es? Sí, la tenemos, la niña purita. Ah, sí. La niña purita hace tamales y todo. De lengua. ¿Hace tamales de lengua? ¿Por qué cuidas de la lengua? Nosotros vamos a hacer los tamales que prometimos. De rato miramos a la carita de lengua. Bueno, ya está. Ya no voy a poder hablar. Así que cuando no pueda hablar, ya sabe por qué. Lo que pasa es que ahorita como... Silvia, no voy a decir que vos andas con ella. Ah, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. Tranquila. Tranquila como la mosca. Como la mosca. Más tranquila como hasta la mosca, William. Y no por eso le digo, we. No, no, no por eso le digo, we. No, pues, gracias a Dios primeramente y gracias al amigo que, gracias a él, estamos comiendo aquí. Amigo Sisto, los viene apoyando desde que estábamos en el Play, yo estaba en el Play, pero en cámara. Él nos puso unos retos algo fáciles ahí. Bastante fáciles. Esa vez pase algo enfermo como una semana, pero hoy sí me voy a alivianar con este volante. No, prepárense ahí porque el amigo Sisto manda bonitos rectos. Manda bonitos rectos, rectos, es la cosa. Es que le gusta tenerlo saludable. Es que usted quería ir para allá. Él cada vez, cada mes los pulgaba. Ayúdito, es que le gusta, es que usted es saludable. A mí le agradecemos porque sí los apoyaba. A mí no me gusta el más. Mira, él se le puso apoyo ahí porque siempre estaba pendiente. Bueno, Yoshi, este, vamos a tomarlos un minuto de publicidad ahorita porque. Ajá. Vale, permítame que el rábano lo tengo por aquí. No baja el rábano. No baja el rábano. Bueno, la Yoshi, este, nuevamente pasa a ser integrante va, de Aventuras SV, pero detrás de cámara. Va a estar detrás de cámara porque ella va a ser la camarógrafa de. Populares SV. Populares SV, si la quieren oír allí váyanse a suscribirse a nuestro nuevo canal. Canal, nuevo proyecto. De Populares SV. Ya llevamos como 120, parece, suscriptores. Ya empezamos ya. Y con todo, gracias. Agradecerle ya a cada uno de ustedes. Agradecerles a cada uno de ellos que se ha suscrito y al que no lo ha hecho que vaya y se suscriba por favor. Porque le vamos a agradecer muchísimo porque sin ustedes no somos nada y esperamos que este proyecto funcione. Vamos a hacer todo lo posible de serlo creativo. Y ahí estaré yo en este cámara. Por eso, si los que preguntaban, Yoshi está ahí. ¿Y si se anima a salir en cámara? Sí, es que va a salir, va a salir, pero va a ser en ocasiones. Así como ahorita va solo comiendo, era hipótesis. Porque soy parte de la familia. Sí. Ah, vaya. ¿Y usted niña purita? ¿Vino la niña purita o Jonathan? Jonathan, la niña purita se fue de juerga ayer y ya no pudo venir. Muy cansada. ¿Con el hacendado, güey? Con el hacendado jugó baile. ¿Alla lo vieron, la viejita? Ando desvelado. Ando desvelado ahorita, la pobrejita ahorita. Ah, pues no. La pobrejita ahorita. Los ojos le bailaban detrás del hacendado. La hacendada. ¿Tiene hambre, Glenda? Están ricos los panes, amor. ¿La Silvia le habla por allá? ¿La Silvia le habla? Están bien ricos. ¿La Silvia es nuevo o no se ha comido ahorita? Vengan, niña de tigrán, ¿se ya los podemos casar, va? Sí. Va. Cada rato hay caza. ¿Qué? ¿Y nosotros ya estamos casando? ¿Gulia? ¿Qué dijiste? ¡Va! ¡Va! ¿Qué? 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 Oye, con vos se va a casar. Ah, pues por eso es que te pegó, pues. Oye, yo casi nada. La niña me decía, no podemos casar, casemos. Bueno, la Silvia no era rival para usted, va. Pero la Glenda sí, hija. La Glenda le dijo a Dios, ya que ella te plantó para comer pizza, y va a ver a mí, le dijo. No, como ella me dio plantado, vea que ella me salió que la invitara a ir a comer pizza. ¿Y la vas a invitar? Como amigos podemos irnos. No, pero peguenme ya, me van a disfrutar medio. No, es que como dijo la Glenda, ella ahí te va a tratar bien, Dios, no te va a andar pegando como las otras. A mí me gusta golpear a los hombres. A mí me gusta golpear a las mujeres. Pero creo que me golpeen a mí, que me golpeen a ellas. Ah, pues papá, no, vamos a ser más de pareja, porque a usted gusta que te peguen. Ya lo vi. Y a usted le gusta que le peguen? No. Este voy a poner. Ay, ya lo vi. Ella a mí se asorta. ¿Cómo le dijeron? Acerca. Espere, Micho, ¿qué hay más? De rebete, ojo, pero alcanzado. Ya una vez, te haré ahoyos, panos. Ya le dijo que le gustaban que le pegaran. Yo con todo un pan tengo, ella me comí dos. como dijo uno hagan el reto de pupusa ahí le dijeron en el comentario a mi esta cosita se los ha pasado bastante mal es como que le hagan una limpia ya le vamos a decir al amigo Sicto que la pegue con un reto con un reto miren le hacemos licitación al amigo Sicto o al amigo Raul se puede bajar la furguita para los ojos un licuadito un licuadito como decían los del play amigo Sicto un licuadito de los que están bien cargados de cualquier cosa lo hacen bueno pues te vamos a ir despidiendo ya gracias al amigo Sicto estamos celebrando el cumpleaños de su pequeño hijo José y Ané Adiel Eva Adiel ¿Ah? Yael José Yael y así los vamos a ir despidiendo ya de este video porque yo necesito comer también panes y no nos voy a comer nos vamos a ver en un próximo fraccum Cirедь que acontecipa estar comu le hago y así los vamos a ir y ь